la escuadra de fuerza amarilla sporting club continúa su preparación semanal en su complejo de la vía balosa con la mira puesta en el elenco de sangolquí independiente del valle el equipo machaleño en su jornada matutina tuvo práctica de fútbol buscando llevar el mismo rendimiento que le ha permitido mantener la categoría tras su irregular rendimiento hasta antes de la llegada del profesor ángel gracia valareso además de definir el oncelo titular para medir al vicecampeón de la copa libertadores 2016 una vez concluido el entrenamiento afinando los detalles para el operativo del valle hablaron al respecto el defensor pablo cifuente conjuntamente con los volantes generarse y polo huila sí sí creo que después de del deber cumplido de mantener el equipo en donde lo encontramos creo que ha sido primordial no queríamos pelear un torneo más pero no se dio pero contento contento por lo que se ha obtenido para hacer nuestro primer año mantener la categoría es bastante este es nuestro último partido con nuestra afición esperemos que la gente vaya y nos apoye también como tú dices una campaña que vino de menos a más y sin embargo alcanza para mantener la categoría y lógicamente habrá el respaldo de la hinchada también para que ustedes puedan terminar bien el año sobre todo de local sí sí como te digo esperamos el respaldo de la hinchada tú sabes que tiene un equipo en la serie a queremos sentir el apoyo de ellos para nosotros como te digo motivarnos y cerrar bien de local no y como te digo la temporada fue con altos y bajos pero estamos estamos tranquilos estamos conformes con lo que se ha hecho claro que obviamente siempre uno aspira más un torneo internacional pero por ahora creo que lo importante era mantener la categoría estamos contentos por eso ya hay conversaciones para se ratifica la próxima temporada o todavía no hay nada sobre ese asunto no sí sí gracias a dios el presidente está contento con el trabajo que se hizo y por ahí hay las conversaciones nos esperamos seguir en el club me siento bien aquí el club que me dio las puertas para jugar en la serie y contento y agradecido por eso sí tranquilo hay que seguir trabajando un rival difícil como independiente y bueno estamos nosotros trabajando para eso para enfrentarlo y qué bueno cerrar el año con una victoria sólo que lo estamos mentalizados la temporada bastante aceptable y también hay gente que se ha interesado por el volante de contención de fuerza maría esté tranquilo tranquilo gracias a dios ha hecho un buen año hay que seguir trabajando no queda más de otra y nada hasta ahora hay que seguir trabajando con tranquilidad y bueno a esperar después a ver qué que sale y nada más no no sabe nada todavía una posible vinculación al club del puerto principal o ya hay conversaciones con la gente de fuerza maría para la siguiente temporada no no me han dicho nada siempre 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 en esta en esta en estas instancias se manejan muchos rumores yo creo que lo importante estar tranquilo mientras no haya nada firmado todo lo que digan o puedan decir es puros rumores hasta ahora uno se debe a esta institución y bueno hasta que termine después veremos qué sale y qué se llega a dar sin embargo la gente de fuerza maría buscará los tres puntos para terminar muy buena manera el local sí gracias a dios estamos convencidos de eso estamos trabajando por esos tres puntos y a cerrar bien el año yo creo que eso es lo que lo que se quiere gracias a dios se consiguió el objetivo de que este equipo siga para el 2017 en la serie a y bueno estar más tranquilo y a seguir trabajando no queda de otro se va a jugar el último partido de local frente independiente del valle fuerza amarilla después de conseguir mantener la categoría sí sí creo que contentos estamos muy contentos sabíamos de que en un momento se puso cuesta arriba pero creo que hicimos un gran trabajo tuvimos tuve la confianza en lo personal del cuerpo técnico y muy tranquilo muy tranquilo esperemos que la gente nos pueda apoyar sabemos que tenemos poca hinchada que es la realidad pero defendemos una provincia a una ciudad esperemos que la gente se dé cuenta de eso y tengamos el apoyo de ellos en los próximos partidos la oportunidad de actuar en algunas plazas a algunos equipos a nivel del ecuador te pareció llegar este año a fuerza amarilla no no es una linda experiencia linda experiencia un equipo que viene con muchos sueños que tiene muchas muchas ganas de dejar su huella su nombre en el fútbol ecuatoriano y nada tiene sus cosas tienen sus altos tienen sus bajos sabemos que es complicado al comienzo creo que el directivo lo sabe pasamos por cosas buenas por cosas malas y en lo personal deportivamente tuve mi momento hoy por hoy estoy jugando gracias a dios tuve por ahí rezagado en otro equipo que se puede ser el equipo B pero nada me llevo todo lo positivo me llevo los últimos 8 partidos 9 partidos que pude actuar que pude hacerlo de la mejor manera que pude alzar mi nivel me quedo con eso y esperar que la ciudad como te digo entienda de que dependemos de una provincia o una ciudad y que la gente nos empiece a apoyar un poquito más al terminar el año ya hay conversaciones para la continuidad o hay ofertas también de otros equipos a nivel nacional no gracias a dios tenemos acabamos con una con un buen margen de partidos tenemos un buen espejo como se puede decir y si si hemos por ahí conversado con con parte de la directiva para la renovación es un tema que hay que conversarlo que hay que hablarlo como te digo yo encantado una linda plaza una linda ciudad para continuar mi carrera así que esperemos tener una conversación más seria de este tipo y poder definir mi futuro lo más pronto posible un saludo ahí de parte de polo guila la gente de salseros en la gancha tv un saludo acá de fuerza amarilla así fuerza amarilla sporting club tiene ahora frente a un rival que espera sumar puntos que le permite estar en torneos internacionales ante un equipo grinegro que en la penúltima fecha para la culminación del campeonato espera tener su público apoyándolo en el último encuentro en su reducto en esta temporada 2016 en la serie de privilegio del balompié ecuatoriano jefferson alvarado salseros en la cancha tv a la GTA a a Gracias.